Soy Miguel Torres del Cel, nací en Santa Fe, de chico quería ser futbolista, no lo logré, y después estudié y me recibí de profesor de Educación Física. Cuando era estudiante, formé el trío Midachi, con mis amigos el chino y el daddy. Nos pasamos 30 años llevándole alegría y risas a la gente, pero sentí que las risas no eran suficientes. Yo sabía que podía dar más, por eso después de pensarlo muchísimo, sabiendo que me jugaba todo, mi carrera, mi imagen, mi tranquilidad, decidí meterme en la política. Quiero que la gente tenga la alegría de un trabajo, de una buena educación, de un sistema de salud que nos cuida a todos. Cuando vea que la gente sonría por esos motivos, yo voy a sentir que de verdad llegué al éxito. Miguel Torres del Cel, diputado por Santa Fe, lista 506, Santa Festa para más, Unión Pro, Santa Fe Federal.